Aprovecho este espacio para enviarle un saludo muy especial a todos los trabajadores del sector público y del sector privado que con su trabajo físico y su trabajo intelectual mueven la economía de este país. Se han convertido en el verdadero motor del desarrollo económico de Guatemala y quiero aprovechar para enviarles un abrazo fraternal. Congreso de la República de Guatemala. Décima legislatura.